bueno pues sigo grabando acabo de crear los subtítulos aquí en speech to text se crean automáticamente le damos a continuar y se crean automáticamente yo ya creé unos estoy creando dobles subtítulos simplemente para que vean como los estoy creando es muy importante bueno en este caso los tengo en inglés me sirven bastante en inglés alguien le puede servir en español se exporta o se importa primero bueno se exporta es decir los voy a sacar de aquí en un archivo srt que posteriormente si alguien lo quiere traducir al español simplemente con el traductor de google que se puede descargar yo lo tengo descargado lo tengo descargado y serializado en un tutorial por ahí les lo puse tiene pocas visitas pero bueno lo pueden encontrar no solo mío de cualquier otro como descargar el traductor de google y hacerlo personal y serializarlo y hacerlo original de esta manera acabo de crear los subtítulos y ya está una línea de subtítulos aquí soundtrack se acaba de crear automáticamente ya hay dos líneas de subtítulos pero son iguales vamos a ponerlos y veremos de la serie de vídeos de la serie dos de información tiene este titulado usando este link de la archaeología de las listas el editor dividido en tres diferentes áreas la clín la línea y la línea la línea también la línea reposa remover el 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 assemble and edit your video. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. And the export, if you look at it, it's where you choose. I'm going to go to the editor. Well, I'm going to guard. I'm going to put it in different ways. The most common is this, the SRT. Here it is. And, for example, if I want to pass it in Spanish, here it is. Well, here it is. I'm going to open the block of notes. Here it is complete. Here it is. Simply, if you want to translate it in Spanish and put it in the same video, or I'm going to put it in Spanish and put it in Spanish and put it in the same time. And with the same time, because the time is not going to vary, only the letters are going to be translated in Spanish. I can do the translation of subtitles in Spanish. I'm going to put it in Spanish and put it in Spanish and put it in Spanish and put it in Spanish. I'm going to put it in Spanish and 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 then it's very long. Well, this is how to translate. Un element. Thank you. And I'll leave you, amigos de YouTube. Al que les sirva, qué bueno. A mí me han servido. Muchas gracias.